Resulta que cuando estaba en segundo año, o en primero, en primer año de la Jena, me fugué, había un casting para la serie La Aventura, Adrenalina 360, yo era un pichón pequeñito, calvo, flaquito, y no fui a la escuela, o sea, le dije a mi padre que yo era de la escuela, no fui a la escuela y fui al casting, era un casting larguísimo, de un montón de muchachos, yo vestido de uniforme y todos los muchachos no me acuerdo, con su ropa, y estuve casi hasta las 3 de la tarde para hacer el casting, casting que ni fue casting, me sentaron, me hicieron unas preguntas y tal, y ya, por supuesto, no quedé, no quedé, yo parecía, yo tenía en ese entonces, capo de ese año, parecía que tenía unos 9 o unos 8 años, ese día había reunión de padres en la escuela, y de repente mi mamá llegó y dijo, hey, ¿y dónde está? No, él no vino, ¿cómo que no vino? Y ahí se formó la de calle. Una película ya vieja, del 2011, de Bradley Cooper, se llama Sin Límites, me motivó o me inspiró, ¿en qué sentido? No por la droga, ni por los estupacientes, sino más bien por el, o sea, el margen que puede tener uno, sea creador o no, y los límites que se puede poner, o sea, que si estudias, si te lo propones, no hay techo. De convencer al público, si eso fuera un poder, ¿no? El poder de convencimiento, de atrapar, de enamorar a todo el que, el que lo vea. ¿Eso sería un poder? Bueno, eso. Personaje, hotel, hotel a mí me encanta, iba a tener la oportunidad de interpretarlo pasando el servicio social, junto a Pequeño Teatro de La Habana que dirigía José, bueno, dirige José Emiliano, y creo que me quedé con esa cosquillita, además con un personaje súper interesante. El momento que recuerdo con muchísimo orgullo fue cuando, luego de seis años casi, de muchos sacrificios, de mucho esfuerzo, logré volverme como director artístico de un sueño, como era un proyecto, como lo era la compañía, como lo decían, la compañía Eco Dance, y ese momento creo que lo recuerdo con muchísimo orgullo, porque pasé muchísimo trabajo para llegar, hasta ahí, lograr todo lo que hemos construido sólidamente. Tengo una familia grandísima, a la que quiero muchísimo, me apoya cantidad, tengo novia, tengo mascota, un perro que se llama Lacho, y en mi tiempo libre, más bien me dedico a hacer ejercicio, o a ver muchas series, series o películas. Dentro de lo laboral, no mezclar lo sentimental, siempre tener un as bajo la manga y no enseñarlo todo, y no confiar y aprender a quererme a mí mismo.